se le realizó un análisis psicológico durante este proceso investigativo y se encontró que ella tenía, abro comillas una personalidad polifacética en la que se destacan componentes histéricos paranoides y perversos posee peligrosidad social es fabuladora exquisitamente perceptiva de las personas y las cosas que la rodean afectivamente fría e impulsiva sabe seducir, intenta dominar la situación con conductas seductoras y psicopáticas finalizando en tiene una necesidad de poder y dominio, afectividad egocéntrica y narcisista, frialdad emocional conflictiva, psicosexual con indicadores de perversión